Vamos a rescatar el trabajo que nos hizo Benjamín. Parte de lo que era el ejercicio de la radiografía, ¿cierto? ¿Se recordarán ustedes de la radiografía? Vamos a mostrarla de nuevo. Donde mostrábamos, damos esta indicación. Y esta indicación, Takumo, nosotros la habíamos entrenado con otra radiografía, ¿cierto? Pero básicamente era lo mismo, ¿cierto? Estábamos en una parte donde solamente hay un esbozo de un contorno donde da cuenta que va a formarse un diente ahí que corresponde a un tercer molar. Después, un punto dos donde daba un diente que estaba en proceso de exfoliación y otro de erupción próximo al seno maxilar. Acá era obligación dibujar el seno maxilar. Y donde teníamos un diente maduro. Esos son básicamente los tres elementos. Esta es una radiografía de rutina, no es radiografía panorámica. Siempre la pedimos, siempre la estamos mirando. Y lo interesante de esto era cómo llevar los conceptos de la odontogénesis en una radiografía de un chico como este que debería tener unos siete años. O siete años debería tener aproximadamente. Y esa era la parte de la dinámica que teníamos que desarrollar. Entonces, vamos ahora a mostrar el esquema del Benjamín. Donde acá equivale a la sección uno. ¿Ya? Donde estaba este esbozo del tercer molar. Lo interesante era reconocer a qué etapa correspondía. Y esto, técnicamente, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí, mufológicamente en la radiografía, era una etapa de campana tardía o avanzada. Donde había un contorno ya diciendo que está a punto a empezar a formar material mineralizado. Ese es, digamos, lo que había que visibilizar. Y acá hay un correcto esquema donde muestra el estado de campana tardía y dibuja incluso hasta los restos de esa red, ¿cierto? Que son restos de lámina dentaria. Excelente gesto técnico. Pone todas las estructuras de lo que corresponde a la capa del epitelio interno que ya está empezando a tener el aspecto de ameloblasto, ¿cierto? Lo caracteriza ahí como ameloblastos jóvenes. La disposición de la capa odontoblástica que va a formar después la dentina. Una pulpa muy bien caracterizada con todos los elementos propios del tejido conectivo. Muy bien. Y también cumple con ir caracterizando los aspectos propios del tejido óseo. Como en la radiografía sería un contorno blanquecino, se interpreta que es tejido óseo compacto. Y acá lo pone. Así que, súper bien. Entonces, esto es, digamos, lo que correspondía. Pone también en detalle aspectos morfológicos de la zona, por si acaso, de la misma interacción del epitelio interno con la capa odontoblástica, donde pone ahí la caracterización de los ameloblastos jóvenes, describe las uniones celulares, pone la lámina amelodentinaria, las características del estrato intermedio, retículo estrellado, petelo externo, y después lo que corresponde al saco dentario. Excelente gesto técnico. Y después empieza a caracterizar también lo que después va a conformar la raíz. Entonces, esto es un muy buen esquema y por eso caracteriza de buena forma lo que implica ello. Pero, ojo, esto era el esquema y también identificar a qué etapa de la odontogénesis correspondía. Y este fue un excelente esquema. ¿Qué error cometieron muchos? Y por eso, en su pauta de calificación, verán que se les puso un 2. Que muchos pusieron etapa de casquete. Y acá lo que tienen que ustedes dimensionar, vamos a ver si me resulta que ahora... que la mandíbula, siendo toda la estructura de la mandíbula, cuando empieza la etapa de... o está el diente próximo a erupcionar, en la mandíbula el diente ya está, digamos, formado, tiene que mineralizarse nomás. Pero cuando hablamos de la etapa de brote, estamos hablando de una cosa que es rudimentaria, que es muy poquitas células y que están ahí recién emergiendo. Cuando es casquete, es un poquito más de números de células. Pero no podemos comparar una estructura que ya tiene casi el volumen de una corona versus lo que puede ser un brote, un casquete, y después esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta llegar a las etapas terminales o a las etapas más avanzadas de la formación del órgano dentario. Entonces, todos los que pusieron etapa de casquete, en realidad, malo, porque no es el momento en el que está reflejado en esa radiografía, porque en esa radiografía tenemos que interpretar. Está el lecho ya conformado del diente, está el volumen ya definido de lo que va a ser la corona que tiene que formarse y lo que le falta es que aún no ha conformado material mineralizado ni de esmalte ni de dentina. Esa era la correcta interpretación de lo que implicaba esta parte y eso fue, digamos, por eso muchos sacaron dos en este ítem al momento de evaluarlo. Así que eso para clarificar esta parte. El segundo esquema correspondía al diente en proceso de erupción y tenemos acá el rescate del diente temporal, el diente definitivo que está en proceso de formación y también lo que correspondía a la caracterización del epitelio del seno maxilar. Entonces, vamos primero a describir las características del tejido óseo. Acá nosotros esta situación de algún modo la habíamos evocado en el taller anterior pero con el hueso mandibular y es distinto la sección de un hueso mandibular que es cilíndrica o redondeada u oval versus lo que corresponde a comprender cómo es el maxilar superior. Y acá Benjamín hizo un trabajo notable. Reconoce el proceso alveolar, reconoce el piso del seno maxilar y después genera las apófisis pertinentes. Aquellas que van a contribuir a ser piso de seno, que se van a hacer arco sigomático a todos los o a lo que puede ser la base de la apófisis piramidal. Todos estos elementos que corresponden. Entonces, visibiliza que esto no va a ser una sección circular sino que va a tener prolongaciones y esto lo hace, lo caracteriza ahí. Bien, se ve aquí medio un café claro, ¿cierto? Más o menos. Donde da cuenta de la forma que está ahí dibujando. A ver, si puedo acá. Ahí, ¿cierto? Es el límite óseo que está viendo acá. Límite óseo por allá. Límite óseo por acá. Entonces, eso muy poco lo hicieron y esto ya era un ejercicio que había que desarrollar conceptualmente. Vamos primero al epitelio del seno maxilar que no todos lo hicieron y aquellos que lo hicieron no todos lo hicieron bien. Esto está muy bien planteado porque junto con mostrar la característica del piso óseo del seno maxilar que pone ahí hueso compacto, pone periodo ósteo, periodo ósteo celular, ¿cierto? Pone un tejido conectivo vascularizado, todo lo que corresponde, inervado incluso y es ahí donde se encuentra el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado que caracteriza al epitelio respiratorio. Entonces, aquí hay una buena caracterización del epitelio porque la unión del tejido epitelio con el tejido conectivo es así, es lisa, no es un epitelio de mucosa, no es un epitelio de piel, es otro epitelio. Tiene las características de los núcleos de distinta altura como corresponde y es justamente eso lo que le da la característica de pseudoestratificación. todas las células llegan a la lámina basal y eso justamente da cuenta de la claridad conceptual, pone los cilios como corresponden y la presencia de la célula calisiforme. O sea, eso ya está no menos que excelente. Caracteriza también el tejido conectivo y en realidad muy bien logrado lo que corresponde a la caracterización de la mucosa del seno maxilar. Así que excelente, muy, muy bien. Y esto era evaluado. Esto yo lo dije siempre en las partes anteriores, en las correcciones, si hago un diente superior, si les pido que dibujen un diente superior, obviamente necesito que dibujen la mucosa del seno maxilar. Un grupo importante que no lo hizo. Bueno, pone incluso hasta aquí a sinos, a sinos mixtos, a sinos glandulares. Así que muy, muy bien también por ello, porque también tenemos glándulas salivales, por si acaso, en la mucosa del seno maxilar. También existe. En cuanto a la caracterización del diente por erupcionar, acá pone todo lo que corresponde al germen dentario, ¿cierto? El folículo dentario, caracteriza la parte del esmalte, la parte de la dentina, el retículo estrellado. La dentina no está tan bien caracterizada, porque estamos claros que después más adelante en el siguiente esquema sí iba a ir, pero igual pone las características del ligamento periodontal, pone ahí inserciones ligamentosas, y todo lo que corresponde. Mantiene esto, lo del retículo estrellado, que está en proceso de colapso, ¿cierto? Y en general muy bien. Acá, en la caracterización del diente temporal, lo único acá que la pulpa necrótica en realidad no está necrótica, aún se mantiene viva, pese a que está siendo reabsorbido, el diente sigue estando vivo. Hubiera estado necrótica si este diente hubiera tenido una caries tremenda, que hubiese roto esmalte, roto dentina y se haya infectado, ahí hubiera estado necrótica, pero en regorio, esto también para que ustedes sepan, un diente que está en proceso de erupción sigue siendo un diente vital, ¿ya? así que para que uno no le quita lo otro. Pone aquí el detalle de los cementoclastos que están activados y produciendo la reabsorción de los dientes. Básicamente eran estos tres elementos los que tenían que estar presentes, el diente temporal, el diente en proceso de formación y el epitelio de la mucosa respiratoria. Entonces, lo demás, había que caracterizar el hueso compacto y el hueso trabecular como bien lo hace acá y también los elementos propios del tejido de revestimiento de los epitelios. Muy bien, pone ahí el epitelio de ansiedad libre, epitelio de surco, epitelio de unión, porque esto también está presente en el diente temporal. Esto nosotros lo vimos en el diente definitivo, pero el diente temporal también lo tiene, así que excelente extrapolación. Y nuevamente, yo voy a insistir, estos esquemas que nosotros les pedimos que estuvimos entrenando, ustedes no van a encontrar ningún libro donde hagan estas cosas. No, no está ni en un pepe ni en nada. Esto es solamente una extrapolación conceptual y esto, digamos, es lo que da el valor en lo que es la importancia de entender un concepto y cómo yo lo extrapolo a las condiciones que nosotros estamos pidiendo. Y eso, digamos, es una correcta interpretación. Así que, muy bien acá por este dibujo. Aquí hace la caracterización del ligamento periodontal, ¿no? Tremendo. Así que, que esto no se olvide porque esto puede lo ven en periodoncia, que les toca en tercer año y en segundo también lo vemos en patología. Nuevamente, las inserciones, fíjense, las inserciones del ligamento periodontal que se meten al, están desde el mismo espesor del tejido conectivo y llegan hasta el tejido óseo, del cemento, el tejido óseo, de un extremo a otro. Perfecto. Perfecto. Excelente. Hueso trabecular correcto, hueso compacto correcto. El gómez de Ferraris tiene un esquema bastante útil que ayuda también a comprender todos estos elementos y, sí, y para eso está con el libro, para ahí sí apoyarnos en estos elementos, ¿ya? así que muy bien respecto a ello. Y respecto al último esquema era el del diente y acá el diente maduro. Entonces puso las características que describimos en torno a lo que se observa en el esmalte, puso todo, ¿cierto? La caracterización de la dentina, reconoce la dentina primaria, la dentina secundaria, las características de la pulpa, hace la caracterización de los elementos pulpares, de la capa odontoblástica, la zona subodontoblástica, la zona oligocelular, el tejido conectivo puramente tal, que son todos los elementos que nosotros estábamos observando, o sea, esto es lo que debió haberse hecho. Y acá hace el zoom que siempre fue útil para poder caracterizar lo que eran los elementos de las etapas de maduración y de formación de la dentina. Dentina primaria, secundaria, la pre-dentina, y después esta sección que también fue útil por lo menos para Benjamín describirlo, ¿ya? Entonces, capa de esmalte, dentina, la relación del odontoblasto con la pulpa, esto, por si acaso, en segundo año lo volvemos a ver, pero no en la instrucción, sino que damos por hecho que lo sane y lo domine, ¿ya? porque esto después nos va a ayudar a entender por qué la caries no duele en las primeras etapas cuando la caries cuando avanza empieza a doler, después empezamos a hablar del proceso inflamatorio localizado que se desarrolla bajo la capa odontoblástica ante una agresión inicial, después hablamos de la inflamación generalizada de la pulpa y cómo esa inflamación generalizada trae como consecuencia el colapso de los vasos sanguíneos y de ahí entonces la consecutiva necrosis y muerte pulpar producto de un avance de un proceso infeccioso. Entonces, como ven, para que podamos entender ello, tenemos que nuevamente tener siempre presentes los conceptos propios de la histología. En cuanto al ligamento periodontal, ya lo había dibujado requete bien en la parte del esquema 2 y aquí lo vuelve a hacer y queda muy bien nuevamente la característica del tejido conectivo, las células, los mastocitos, fibroblastos, que créanme que es muy importante entender bien ello. La corrección acá que le faltó al Benjamín caracterizar es que el cemento lo encontramos por acá, como bien lo pone, pero también acá en el interior, en el espacio de la separación entre las raíces, rodean todas las raíces, nosotros lo vemos en todos lados, ¿ya? Entonces vemos donde hay raíz hay cemento, entonces eso, digamos, había que caracterizarlo también acá y por ende también el ligamento periodontal, entonces esta zona fue la que faltó agregar cemento por un lado y también todos los elementos que caracterizan al ligamento periodontal que también debe estar presente. Eso fue lo único que le faltó a este esquema. Reconoce las zonas del cemento celular, la zona del cemento acelular, las características y cómo se imbrica las fibras del ligamento periodontal y también las características del epitelio probablemente tal, ¿cierto? Encidad herida, encidad libre, epitelio del surco, epitelio de unión. Aquí hace la distinción de cómo se presenta la sinuosidad de la lámina basal. Sinuoso, sinuoso, epitelio del surco se vuelve liso, epitelio de unión se vuelve liso. ¿Ya? Y no sé si pusiste ahí, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no veo, las características del epitelio. Bueno, trato de hacerlo ahí, ¿cierto? Esto fue bloqueado mejor, pero acá lo pone, acá va. Y nuevamente vemos un muy buen esquema dentro de lo que implica las caracterizaciones. Acá, por si acaso, y el otro esquema también a veces lo hace, se dio el trabajo de poner todo el tejido oso compacto, todo el oso trabecular, en realidad nosotros no pedimos eso. Si dibujaba una sección ya era suficiente, ¿ya? pero dibujarlo todo en su totalidad mejora el producto, pero no es lo que nosotros pedimos para calificarlo. De hecho, con esto, para nosotros ya hubiera sido suficiente. En la pulpa, con esto también hubiera sido suficiente. Aquí dibujo los dontoblastos hasta acá, pero no siguió llenando de dontoblastos en realidad, porque tampoco iba a ser necesario. Entonces, eso para que también lo tengamos presente. Acá nuevamente hizo todo un detalle en toda la zona, pero quizá hubiera sido suficiente la mitad. Esto para que no impliquen tener que desgastarse tanto, pero eso lo dijimos siempre, pero también están en la voluntad del estudiante en cómo quiso responder y presentar su trabajo. Así que, esto para comentar estos dos dibujos, que son los que debemos tener los que debemos tener de referencia para la evaluación final. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, la Cata pregunta por el chat. Profe, entonces, la sumativa, ¿tenemos que hacer esos dibujos? En la sumativa tienen que esperar las instrucciones. ¿Ya? Los esquemas van a estar en función de estos mismos aspectos que hemos estado conversando. Dientes en proceso de erupción, reconocerlos radiográficamente a qué etapa están, cuáles son los énfasis que deben de cuidar y lo que no deben de descuidar, pero estará en un contexto de estos mismos elementos que hemos estado aquí conversando. ¿Ya? Voy a compartirles... Ah, bueno, aquí tenía otro esquema de otro dibujo. Si fijan, en este caso de la Macarena Vidal, el dibujo este central lo hizo más chiquitito y me mandó a puro Zoom en todos lados y básicamente el mismo concepto. Y todo muy bien. Se fijan, papilas, los mismos conceptos que hemos estado destacando de los otros elementos, de los otros esquemas, también aquí están presentes y muy bien hecho también. Así que, excelente aquí este esquema. Para que lo tengan ahí como buenas referencias. Siempre es importante tener buenas referencias. ¿Ya? No aprender de malas referencias. aquí hay otro esquema muy bueno que en este caso está la sección de la glándula salival. Nuevamente describe muy bien todos los elementos para que ahí lo puedan tener presente. Ya. Hay un caso que me llegó hace un par de semanas que lo vemos acá. entonces esta señora acá ha tenido un diente que se extrajo y que a los 10 días se da cuenta que no ha cicatrizado bien. Estos son a los 10 días. Al día no, a los 5 días. A los 7 días se da cuenta de que el alvéolo no ha cicatrizado nuevamente y empieza a reconocerse una ligera expansión en esa zona. Después presenta ella una deformación en la zona del maxilar superior. Fíjense que 3 días después el aumento de volumen como se ha extendido hacia el paladar hacia la tuberosidad y hacia la cara vestibular del hueso del maxilar superior. ¿Lo notan? ¿Lo notan, no? Fíjense que han emergido vasos sanguíneos en la superficie de la mucosa y con dificultad se puede ver pero algo hay. Ahí se ve mejor, se logra ver. ¿Ven o no? Esos capilares no son normales. Pero para que uno pueda hacer esta evaluación no tiene que entender lo normal. Y tuvimos que tomar una biopsia. Acá sacamos la biopsia. Esto corresponde a tejido que está tratando de cicatrizar pero la biopsia la tomamos acá y podemos ver nuevamente que esta lesión 4 días después sigue creciendo y se ha extendido por acá. Acá fíjense con detención. Este es una persona que le faltan varios dientes y vean acá el seno maxilar normal. Este es el seno maxilar normal. Negrito, hueso cortical, hueso compacto, hueso trabecular hacia abajo y esto corresponde a la zona de la tuberosidad y la zona donde deberían haber dientes. Esta persona no tiene dientes de río. ¿Se dan cuenta de lo normal? Fíjense en el lado enfermo. El seno maxilar y está ocupado. ¿Se dan cuenta que hay una estructura más grisácea? Dígame si que lo están viendo. Sí, profe. Fíjense con el hueso. El hueso acá ha sido destruido. Fíjense el cambio en la densidad. Siempre hay aquí un tip para que ustedes retengan. Cuando tengan dudas de qué ver, vean el lado contrario. Entonces ustedes comparan un lado con otro y se dan cuenta que este trabeculado que debería estar presente acá no está. Y todo lo que ahora yo estoy perfilando acá es una estructura de tejido volando que rompió el piso seno maxilar, que rompió el hueso alveolar y que se está proyectando por la cavidad bucal. Estos son estos cortes donde podemos ver nuevamente el compromiso del seno. Esta parte es del globo ocular. Globo ocular, globo ocular, los meatos pertinentes, seno maxilar sano, seno maxilar enfermo, cómo se rompió el piso del seno maxilar, cómo la lesión está ocupando todo el seno metiéndose ya por el mediatodo de acá y la lesión como también ha interrumpido la continuidad del hueso alveolar. La histología mostró que era un cáncer de glándula salival. En la histología no solo encontramos eso, una glándula salival con signos de alteraciones nucleares, alteraciones arquitectónicas y que se estaba desarrollando acá. Entonces, existe la posibilidad que la glándula donde se empezó a desarrollar la neoplasia haya sido el mismo seno maxilar. Entonces, la hipótesis que nosotros manejamos es que la glándula se malignizó del seno maxilar y fue esa la que rompió todo el hueso en todo este lado y todo ello. Entonces, por eso es muy valioso el esquema que hizo el Benjamín donde reconoce la presencia de glándulas salival porque cuando entiendes la anatomía y entiendes la histología estas explicaciones tienen sentido y podemos explicar un proceso patológico en el caso de esta señora que está en plena evaluación y que en este momento la derivamos al centro hospitalario para poder hacer el manejo pertinente para este cáncer en desarrollo. ¿Ya? Profe, dígame. ¿Y en ese caso qué tratamiento se le haría? Bueno, el tratamiento queda en manos del equipo oncológico y de cirugía de cabeza y cuello. ¿Ya? entonces ellos evalúan el tamaño del tumor evalúan si tiene metástasis en los ganglios linfáticos que ustedes ya conocen recuerden que está todo el sistema de drenaje operando del sistema linfático y si encontramos células neoplásicas malignas en los ganglios linfáticos ya te pone en una categoría distinta. Es distinto cuando tú no tienes células malignas en ganglios linfáticos a cuando tienes células malignas en ganglios linfáticos te pone en un estadiaje distinto. Y si los ganglios linfáticos están en buen estado entonces hace un manejo entre comillas local. Pero si hay compromiso ganglionar se saca se opera esta zona y se opera también el cuello sacando la cadena de ganglios linfáticos. Eso siempre y cuando el cuadro siga estando contenido. Este el caso de esta señora lamentablemente ha sido de rápida progresión. Las veces que yo la vi que fueron dos no tenía compromiso clínico de los ganglios linfáticos. Yo palpaba los ganglios y los sentía normales en ambas circunstancias pero esto ha tenido un rápido progreso. Si nosotros consideramos que para el 9 de diciembre estaba así y para el 17 de diciembre estaba así y para el 23 de diciembre estaba así es decir en menos de dos semanas los cambios que ha tenido han sido notables hay que seguir hablando para ver cómo están los ganglios de la zona. Entonces generalmente esto se maneja inicialmente quirúrgicamente y después suele haber apoyos con radioterapia y quimioterapia. Eso va a depender del nivel de complejidad en cómo se encuentra la persona con el cáncer del tipo de cáncer que tiene en este caso el cáncer de glándula salarial y también de qué otras acciones complementarias se pueden estar desarrollando y que eventualmente pueden aplicarse. ¿Ya? Entonces la paciente fue a sacarse una muela ella pasó por un dentista general y cuando fue a su control el consultor estaba cerrado por el contexto de la pandemia. A mí todas esas cosas me provocan mucha escosor me apena mucho me da rabia me molesta porque el paciente necesitaba orientación necesitaba tratamiento necesitaba que la que le interpretaran su cuadro necesitaba que la canalizara necesitaba que la atendiera y por razones que yo todavía no entiendo se cierran servicios de atención eso yo no lo entiendo yo mi consulta particular la mantenía la mantuve abierta todo el año porque había que atender a la gente porque la gente sufre la gente tiene problemas la gente necesita ser atendida y el responsable de la salud bucal es el dentista por eso nosotros nunca cerramos nuestra consulta lo otro es que ella siempre notó que había algo raro y no pudo decidir la orientación pertinente y tuvo que pasar más tiempo más días esto por si acaso no tiene nada que ver con la extracción ya la extracción no fue la que desencadenó todo este este cuadro no 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 pero el diente se aflojó por el tumor que estaba en crecimiento y desarrollo ya así que eso para que también lo vayan ustedes interpretando y reconociendo ya entonces la señora me decía pero doctor si yo fui al consultorio y estaba cerrado me decía bueno en algún minuto a usted le va a tocar tomar decisiones en algún minuto a usted le va a tocar decidir atender o no atender y posicionar el ejercicio de nuestra profesión ya como le digo yo esa reflexión la tengo madurada hace mucho tiempo yo entiendo bien cuál es el rol de mi profesión y de mi servicio y yo tengo muy claro cuál es qué es lo que tengo que hacer en o sea cual sea la naturaleza el problema de mis pacientes sin embargo en el tiempo de pandemia a muchos muchos se complicaron no sabían qué hacer no sabían si atender o no atender y en algún momento a ustedes les va a tocar eso y solamente les comparto esto una paciente que necesitó tratamiento que necesitaba orientación y que por políticas no se aclaró cómo correspondía ya y otro último casito este me llegó ayer la lengua fíjense la lengua fíjense las papilas ahí están blanquitas por la queratina cierto papila fungiforme pero ven esta placa blanca que están ahí bueno ella creía que era cáncer yo le dije pero mire tiene una lesión blanca acá tienes otra lesión blanca acá tenía lesiones blancas en la carintena en la mejilla por acá y por el otro lado entonces y ahí yo le expliqué que podría ser otra cosa y tomamos la biopsia tomamos biopsia acá tomamos biopsia acá la biopsia por si acaso es un acto quirúrgico menor según yo de baja complejidad y creo que todos podríamos hacerla o sea ese es mi discurso siempre yo ando alentando y convenciendo de que la biopsia todos ustedes pueden hacerla la biopsia del caso anterior ustedes pueden hacerla la biopsia de la lengua ustedes pueden hacerla y van a aprender a hacerla y tienen que convencerse en que pueden hacerla así es que y son cosas que pasan como ven son situaciones que muchas de las cosas que llegan al patólogo que en mi especialidad ay ojo yo hago odontología general por si acaso amo la odontología me gusta mucho el ejercicio de la profesión me gusta mucho hacer las restauraciones limpiezas lo hago mucho y también veo casos de patología no solamente hago patología veo patología todos los días pero muchos de los casos que me llegan a la consulta son casos que deberían haber sido atendidos y mejor orientados incluso hasta tomados la biopsia por un toro general ¿ya? entonces eso es algo creo que también a ustedes debe de provocarles las inquietudes que sean necesarias para aclararlas y cuando estén viendo enfermedades en este ramo los próximos ramos o en cualquier ramo pregunten ¿cómo hago para tomar la biopsia? para que así puedan ustedes convencerse que son procedimientos de baja complejidad son procedimientos que ayudan mucho al paciente mucho mucho y hay muchas biopsias que no se hacen porque el dentista dijo que no sabía o no podía y en realidad él no sabía no estoy de acuerdo con que un colega pueda llegar a decir eso y él no podía faltó un poquito más de convicción porque es un procedimiento quirúrgico menor es mucho más difícil sacar una muela que hacer una biopsia así que ustedes también vayan comprometiéndose con estos aspectos del estudio de las enfermedades el hacer un procedimiento quirúrgico menor de baja complejidad va a ayudar mucho al paciente para poder entender orientar ustedes van a aprender mucho más todavía y van a sentirse mucho más integrales también para poder atender de manera competente a sus pacientes ¿ya?